bien lo que van a ver ahí arriba fíjense dice medida inicial menos medida final sobre la medida inicial por 100 es la fórmula de contracción en mi caso he calculado la pasta de apm del grupo que utilizó apm y en este caso tenemos 10 centímetros bueno medida final que en realidad después termina siendo 9,3 centímetros o sea 10 centímetros menos 9,3 sobre 10 por 100 y bueno después simplificando me queda por 10 y dios 7 por ciento esa medida la hemos tomado de la marca que ustedes hicieron fíjense esta marca es de 10 centímetros en su inicio si se acuerdan cuando hicimos esta tablita entonces estos 10 centímetros van mermando a medida que seca la pasta y una vez que entra en el horno merma aún más y esto nos da el dato del porcentaje de contracción en este caso es un dato que sólo está en baja temperatura que después en alta lo vamos a volver a tomar muy bien chicos voy a mostrarles algunas piezas donde pensar en la pasta es importante o por lo menos que yo considero que se ve el empronte en realidad todas las piezas cuando uno piensa en pastas es importante este caso es una pieza adquisición de la escuela pertenece al artista eugenia bracconi si fue adquirida en 2016 fíjense vamos a enfocarla de cerca como la pasta ha llegado a alta temperatura y se provocó como un burbujeado arriba que le deja esa impronta muy interesante a esta pieza y sin embargo no hay no presenta una gran deformación se mantiene la idea de estructura cúbica si en cambio de este en gobe como se levanta básicamente una pasta arriba de una de una pieza se craqueló se separó y presentó una expresividad que podríamos pensar en un error y sin embargo esto es pensado para que provoque eso sí o sea estas cosas si no nos sucede a veces nos podría suceder como un error pero sin embargo una vez que pasamos por ese error se puede usar como una impronta es sensible encima de una pieza si en ese sentido son piezas muy pensadas en relación a las pastas ahora vamos a ver otra pieza en relación a las pastas fíjense en este caso cómo se combina el color en las pastas y en realidad lo que parece ser simplemente un tratamiento de superficies es muchas pequeñas piezas adheridas a la gran pieza marcando color en el sentido de pasta no es que están pintadas por arriba sino que las pastas son coloreadas este caso es una pieza de rovinato mini otro premio adquisición de la escuela que la verdad que nos aporta para poder ver qué sucede con las pastas yo voy a mostrarles vamos a ver por acá esta pieza me parece ideal para hablar la pieza pertenece a lucas cebriano miren lo que le sucedió a lo que es el ladrillo sapo este ladrillo sapo que se hornea en baja temperatura fue llevado a altas temperaturas y no todo entero se llevó un pedazo de una parte del ladrillo bien y se introdujo parece una parte yo no sé cómo es que trabajo pero ese hecho de que ese ladrillo se empezó como a fundir le aportó mucho a la sensibilidad de las formas en este caso si se puede hacer eso ya buscándolo porque es un objeto sensible expresivo y no un utilitario también acá vamos a ver un poco en este caso parece una pieza que se fue de templo pero esto es una pieza de jali básquez y sin embargo está pensado para que parezca una pieza que se asimile quizás al hierro que nos permite guiar por dentro es grande es una pieza que parece que se pasó de temperatura mal que se rompió en ese sentido es buscado la impronta a las compañeras están probando no 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 Vamos a ver qué pasa, demasiado, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, acá lo que van a ver, vamos a hacer las pastas, si, que estábamos hablando, eh, cómo podemos dar color a las pastas o darle otra fruta de impronta a las pastas. En este caso en baja temperatura podemos usar la limadura, algunos elementos orgánicos, como también a contar con las compañeras, que podemos usar, por ejemplo, este, las arquejas desecradas, que les va a dejar mucha porción, muchos agujeritos, en algo expresivo bien, en un utilitario puede tener problemas, no sería el adecuado, como también, óxidos colorantes, como la color, en alta también, podemos usar los óxidos colorantes, si, que igual tienen un precio muy alto, así que hay que cuidar también las cuestiones de los óxidos colorantes, pero eso es un impronta especial para las pastas, cuando uno usa una pasta, que lo identifique, seguramente van a ser muy cálido, y eso es muy cálido, o eso es muy cálido, que aportan los colores, y que a veces la misma silla no lo da. Otra cosa común en alta, son los elementos orgánicos también, que nos van a dar porosidad, pero a la vez en utilitario nos puede traer algún inconveniente. Y después hablamos de los chamotes coloreados, como por ejemplo podría ser un chamote de óseo de hierro, si es en baja, seguramente podemos usar el del ladrillo. En alta hay que hacer pruebas antes, para ver que no nos jueguen contra el del ladrillo, que ya está pensado para baja temperatura, pero algún chamote coloreado de alta podemos usar, podría ser un chamote en base de manganeso, que da un punteado muy interesante. A la hora de hacer una pasta nos deja como un puntito brillante en las pastas, y eso está muy bueno. ¿Sí? Bien. Arriba, esta es un trabajo de IN, IN investiga las pastas de alta, pero no solamente la pasta y su contenido inorgánico, hecho de porcelana cigrés, sino también la textura que puede provocar en la misma, ¿sí? Los colores, los colores tienen que ver con los óseos colorantes que se utilizan en las pastas. De otro lado, a diferencia, por ejemplo, esta es una pieza de Harodali, y vean cómo se ve en realidad. Esta es una pasta de baja, que tiene mucha porosidad, ¿sí? Que es roja, es la tierra ferrucinosa, que seguramente alta no podrá ir, porque se va a deformar, se va a chiscar, y quizá no sé si llegarse a convertir en un esmalte, pero seguramente cerca va a estar, va a quedar como algo plano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!